Vente para acá, me alientas tu récord, pues mi letra te queda en tu cerejo Ok, mira, así yo lo hago, como quieras, la verdad yo te mando Ok, mira, ok, cabrón, no llaman rebotada, pero para mí, rea, pici, cagada Ok, mira, mi mente es blanco, este con los feos